Ella se pregunta dónde irá, no está seguro de su amor Ella la esperará hasta el amanecer, él tendrá un pretexto que contar Ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque sólo vive para él Él nunca le dirá, él nunca le dirá, que busca el amor de otra mujer Y ahora mismo jamás soñarán, ella y él, él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él, ella le dirá que siente amor, sólo por él Y él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá, ella comprenderá, porque sólo existe para él Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, el mejor es sí para los tres Y en la misma cama soñarán, ella y él, él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él, ella con el amor que siente amor, sólo por él Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es Y en la misma cama soñarán, ella y él, él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, sólo por él Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es